Hola Hoy les vengo a enseñar un tutorial de como yo hago las sombras en mis dibujos yo normalmente dibujo el como se llama? el boceto, después lo uso a computadora pero esta vez lo hice completamente a computadora bueno, en fin al colorear prefiero poner los colores en capa, por ejemplo el de la piel el del cabello el de la ropa completa todo por capa para que se me haga mas facil a la hora de hacer de colocarle los colores como tal es la sombra que es lo primero que debes tomar en cuenta al hacer la sombra de donde provendra el sol aunque esto no es un sol ya de donde provendra el sol que quieres iluminar recuerda que la el sol hace hace luz ilumina ciertas partes y ocurre otra yo por lo menos no tengo regla especifica ahora ya que no es un dibujo que haga buen fondo sino que lo hago mas que todo basándome en hacia que lado dirección coloco yo el cabello por ejemplo este personaje ya lo tengo con todo este ya tengo todos los colores de el como tal entonces por ejemplo ya aquí hice las sombras del de la cara del cabello bueno empezaremos con la sombra del color de piel por lo general uso una referencia de dibujos antiguos y lo único que hago es con el bolígrafo aplicar la sombra donde creo que sea conveniente aquí esta la sombra aquí esta la capa del color lo único que hago es una nueva capa y recortar grupo que hace recortar grupo el recortar grupo es que no te salgas de la capa de piel que pintaste por ejemplo si yo tengo así y quito el recortar grupo aparece donde yo coloría pero no esto no es lo que yo quiero así que pongo recortar grupo para poder para poder sombrear yo hago muy lentamente las sombras también puede aplicarse por ejemplo en una capa de línea que son las líneas parejas que tú haces también puedes por ejemplo pones una línea larga grande gruesa y haces la sombra después en presure vas suavizando la línea y tienes mejor sombreado más específico como lo quieres lo vas moviendo lo mueves mueves con control aprietas control donde dice en el teclado CTRL lo aprietas aparecen los botones y vas este moviéndolo de acuerdo a la sombra que quieres del 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 personaje en presure lo único que hace es por ejemplo a la izquierda reduce el tamaño de la línea y a la derecha lo aumenta yo por lo general ahora no estoy utilizando tanto el línea las líneas estas las utilizo más para la capa como tal de las líneas del dibujo no para las sombras ya que no sé no no por ahora no me gusta ya que estoy usando una nueva técnica de color ya que uso el mouse se me hace más fácil buscar líneas que sea más más móviles más suaves y todo ese tipo de cosas también uso el borrador uso mucho el borrador que sucede hay algunas personas que utilizan la desenfocar el desenfocar al principio lo usaba si lo voy a confesar al principio usaba mucho desenfocar pero poco a poco me fui aquí quitando ese no sé ese usarlo ya que me quitaba no sólo me quitaba tiempo sino que ya al terminar el dibujo como tal la la capa la no sé no quedaba no quedaba no quedaba bonito pues entonces prefiero usar prefiero dejar la línea tal cual está tienen que buscar un color para la piel siempre eh busco un color que sea acorde al personaje como tal me tardo un poco haciendo el lineado de todas las de todas las sombras por ejemplo entre los dedos por ejemplo aquí tenemos la unión de estos dedos o sea va a haber sombra también aquí pero yo no dibujo esta parte porque este dedo está por encima o sea sólo se hace el lineado el sombrero por esta parte y por aquí también recuerden que esto es la manga la el brazo la perdón la mano está inclinada o sea está el brazo está inclinado un poquito para acá termina la muñeca y la la mano está inclinada para acá o sea que esto la guanteta el guante que tiene hace sombra en su piel y por eso coloco una sombra aquí yo coloreo esta parte entera porque porque primero está hacia la parte de atrás y lo cubre el cabello aquí también hago una ligera sombra porque el cabello también pasa por aquí y por aquí también hago una ligera sombra y queda y queda muy bien me gusta como queda ok aquí abajo pintamos completo esta parte de la pierna ¿por qué? porque esta pierna está hacia adelante y hacia atrás o sea que todo lo que está atrás por este lado va a ir con sombra prefiero hacer las sombras hacia acá porque ese personaje está viendo hacia acá más que todo y calcula el ojo pues si me gusta o no me gusta porque aquí no hago sombra así porque ya hice sombra arriba y no es necesario hacer sombra abajo ajá los dedos sigo con los dedos esta mano está hasta aquí o sea que la sombra es por aquí abajo por aquí abajo por aquí abajo por aquí abajo siempre por abajo no hay otra manera aquí también puedo hacer sombra porque la guanteta está cubriendo sombra y ya está agarrando forma nuestro las uniones de los brazos también pueden colocar sombra las la doblación la no sé cómo decirlo ahorita el cabello el cabello principalmente allá va yo tengo mis referencias de colores por aquí y sin embargo utilice otro tipo de color para este cabello lo único que hago aquí en estos casos porque miren tiene el mismo color de cabello y yo no quiero eso pues porque no se va a ver el sombreado eh yo hago líneas simples para el cabello pero ya al colorear por ejemplo yo antes lo único que hacía es colocar aquí yo tengo así la configuración y esta parte de abajo lo único que hago es echarla hacia abajo y me coloca un color de cabello un poco más oscuro me gusta este tono entonces lo único que hago aquí si uso las líneas porque porque mmm esto es cabello y definitivamente el cabello es un calvario definitivamente es demasiado complicado lo único que hago es hacer líneas grandes también se pone recortar grupo ay perdón también se pone recortar grupo y solo te activa las 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 líneas también se quedan solamente en la capa de color o sea no es necesariamente nada más el recortar grupo para las capas donde nada más colores también sirven cuando estés utilizando en línea world yo hago líneas así porque me gusta mucho cuando quedan muchas líneas por ejemplo son líneas de cabello y estas también serían líneas de cabello separaciones pero las prefiero a color más que todo seguimos usando la técnica de aquí las puntas yo las puntas más que todo las vuelvo muy chiquiticas finitas 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 porque son puntas como tal entonces no necesitan esa complejidad de ponerlas gruesas todas todas las puntas que consigan las ponen chiquititas y es lo que siempre hago ajá yo aquí voy separando por ejemplo la punta chiquitita este uno que dejo más o menos y aquí vuelvo y cierro para darle un efecto más como que el cabello se perdiera entre el o sea la mechón se perdiera entre el cabello poco a poco voy haciéndolo pues mientras más líneas por ejemplo para colocar otro punto le das control y vuelve y presionas el presionas el 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 mechón de cabello en este caso y así continúo y continúo hasta terminar mi mi dibujo como tal ese no tengo mucha ciencia en los coloreados en realidad los hago muy simple y sin embargo me gusta como quedan es lo que más me gusta había tenido plan hacer este video hace mucho mucho tiempo y justamente le dije a le quiero hacer varias cosas y no pude porque estoy en la universidad entonces la universidad no me da tiempo para hacer tal vez muchos dibujos o coloreados como tal vez me gustaría hacerlos siempre pero bueno practico practico y sigo practicando no todos los dibujos que hago los eh hago su video porque no no sé no no me llaman no me atraen porque es es trabajo pues porque tienes que ir calculando el tiempo que llevas en el can estudio tengo ese problema pues tienes que ir calculando el tiempo que vas grabando pararlo grabarlo pararlo y así hasta que tengas tu video entero este pues bueno básicamente así tengo todas las líneas hechas siempre intento por ejemplo no hago todas las líneas de una vez como porque ahorita separe las capas aquí por ejemplo para hacer otra línea y lo puedo haber hecho en la misma capa de línea pero eh se me hace mucho más sencillo separarlo y así ya tengo mi espacio para trabajar porque yo uso las líneas grandes o sea la la nueve por ejemplo eh y así me trabajo cómoda no no estorbando preocupándome porque las demás líneas se arruinen o se o intervengan mientras dibujo ajá después de esto hago una capa también por recortar grupo con el mismo color que hice las líneas lo único que hago es aquí arriba y aquí abajo aquí se usó el desenfocar porque porque me ayuda a darle vida al cabello me ayuda a darle vida al cabello porque lo pongo aquí y aquí recuerda que siempre en el medio va a haber como una línea de sombra este que es lo que voy a hacer a continuación normalmente me pongo eh luminosidad este y lo único que hago aquí si lo hago a pulso no me gusta mmm hacerlo con otro tipo de cualquier tipo que exista que hayan que conozcan o algo porque mmm no sé pienso que se ve un poco más natural más que todo pero ya ese es el gusto de cada quien este me quedó mmm ese color no me gusta pero si yo bajo la capa un poco aunque sea agarra agarra el color que tal vez yo quiero que que tenga también yo hago luz donde creo que convenga más que todo pero este tipo de luz mmm porque de otro no no haría no puedo no puedo jugar mucho ajá ya tengo el cabello como tal aunque no vamos a filtros matiz y saturación y lo único que hago es mover un poco la batuta para el color deseado y mucho mejor me gusta más este tono definitivamente pero otro no me gustaría ok no me gustaría tanto listo uy 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 ajá listo mmm también hago pequeñas líneas aquí por ejemplo para la continuación del de la luminosidad esta parte como está atrás lo único que quiero hacer es volverla un poquito más oscura lo único que hago es por ejemplo esta viñeta que está aquí es mostrar ocultar capa o sea hago esto quito todas las capas en realidad me voy a la capa principal hago una capa nueva ya aquí no tengo que poner recortar grupo porque ya está sobre las capas de recortar grupo entonces automáticamente me lo coloca lo único que hago es quiero el mismo color de la capa de las líneas entonces con clic derecho la la coloca ya la tengo ya tengo las capas y esta es la capa donde no hay nada aquí lo único que voy a hacer es ponerlo un poquito más oscuro y no lo voy a poner un poquito más oscuro lo voy a poner negro lo único que hago es colocarlo completamente negro encima de la capa de Linear World un negro esto es lo que siempre hago con la ropa un poquito negro y la opacidad la disminuyo o la aumento eso me sirve mucho para cuando quiero hacer sombras más que todo ahora tocaría blanco bueno blanco otra vez recortar grupos la capa lo único que hago es negro automáticamente ok sombra y disminuir la capa aquí lo que voy a hacer es sombra para este lado para acá porque aunque podría hacerlo así pero no me gustaría porque eh disminuiría el el blanco del 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 color de mi no no ¿saben qué? lo voy a dejar así me gustó no sé por qué pero me gustó ajá aquí completo no hay pierde aquí bueno ok aquí tengo lo desminuyo un poquito menos ok ya tengo el porque imagínense que aquí está el sol y pegó para acá tenemos una luz aquí una lámpara por ejemplo y pegó la luz y pegó aquí pero como está de espalda sombrío toda la parte de adelante entonces ya tengo mi sombreado pero es por la luz que está ahí pero falta el sombreado por la ropa o por la pierna que que estorba aquí y cosas así entonces yo lo acabo otra vez recortar grupo y sigo utilizando el mismo negro solo que esta vez nada más lo utilizaré en los lugares que en realidad necesitan sombras aquí también necesita sombra muchas sombras en realidad y disminuyo la capa mucho disminuyo la capa mucho 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 ya va yo yo una vez las disminuyo para tener el control porque si lo hago todo negro no me voy a confundir toda y ya no sabré donde estoy parada ni siquiera este siempre lo hago con mouse me tomo mi tiempo para hacer el sombreado las capas o sea me tomo mi tiempo porque me gusta hacerlo yo mismo pues mi broma y que quede tal cual como yo me gustaría ver un dibujo pero como yo no soy profesional yo no lo hago tan esplendoroso como tal vez lo harían profesionales y seguimos con lo mismo porque dejo hasta aquí porque aquí hay una separación porque este es la manga del brazo entonces coloreo toda esta parte de negro para hacer las sombras de al frente y la sombra de atrás vuelvo y hago otra capa para seguir haciendo el somboreado de aquí arriba uy 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 me pasé lo hago por eso por eso me gusta hacerlo de a poco con calma tranquila sin estresarme porque si me estreso mal me sale mal este en realidad no hago gran cosa con la ropa sigo siendo la misma técnica del negro aquí también ocurre lo mismo esta parte de atrás la la sombreo o sea no hay pele en que como me voy a equivocar si no no te vas a equivocar nada de eso recuerdan las sombras del la debajo de la ropa porque si tú te pones ropa y hay sol va a sombrear sin importar que 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 hagas va a haber sombra porque quieras o no aquí este como está todo atrás lo voy a colocar completamente de negro ajá tengo estas dos capas separadas separadas pero las voy a unir porque haría un color completo por ejemplo ya quisiera una sombra o sea que aquí no van a colorear sombras ya hagan su sombra de este lado que tenga continuidad con su sombra de piel porque porque queda un poquito más profesional se ve mejor yo hago un pequeño sombra así porque vendría siendo la rodilla como tal de ella entonces como que como si está ahí la hace un poco de sombra más que todo este seguimos ajá el otro zapato también lo mismo un poco de negro esta vez es así yo hago esto porque si no se confundiría con la parte de atrás o sea que y por aquí también hay sombra y oscurecemos un poquito nada más tú 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 vas chequeando al ojo más que todo eso 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 es lo que siempre digo vas chequeando al ojo como te gusta como queda y si te va gustando entonces excelente estás haciendo un gran trabajo recuerda que esto es pantalón aquí hay sombra aquí hay luz le 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 y por ejemplo la sombra viene que ir más o menos acorde y aquí también hay sombra que falta el squirit o sea yo utilizo casi todo de negro o sea para hacer mis sombras de ropa juguetes y cosas así negro, 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 y más negro porque es muy sencillo hacer el negro es demasiado sencillo usar el negro y te viene muy bien o sea ya yo tengo mi personaje epa esperemos vamos a buscar donde puse negro oh aquí estás si yo coloque el negro ajá aquí voy a hacer una capa extra para poder oscurecer los guantes porque si no una hora ejemplo yo hago sombra de este modo de los guantes uy vuelvo a hacer sombra por qué lo hago así y no de otra forma porque supongamos que aquí hay luz a que hay sombra todo depende de las sombras que vayan haciendo o sea tienes que irte acorde dependiendo de la luz que le pongas o donde coloques las sombras de la piel o sea lo demás es realmente sencillo de hacer como tal ya que ya tienes las referencias con las sombras de piel que ya hiciste en realidad la primordial sería eso pues y ya tendría mi dibujo terminado bueno terminado no porque me falta hacerle los ojos de los personajes porque estuve vaga y preferí primero hacer este tutorial en vez de terminar el yo voy uniendo todas las capas de una vez porque ya no les voy a hacer mejoras o cualquier cosa que yo quieras hacerles les recomiendo no unir las capas hasta que estén total y completamente seguros de los que van a hacer ok esta es la capa del pelo ustedes van a unir la capa normal es el in a world ok y van a unirlo con la capa normal la luminiscencia déjenlo de último porque si ustedes la unen con las otras capas esto es lo que va a ocurrir y no queremos que desaparezca lo luminoso del cabello ok el color de piel siempre lo dejo siempre lo dejo ahí así para que cualquier cosa que yo quiera corregirle por ejemplo esté ahí presente y pueda agregarle lo que yo quiera por ejemplo los sonrojos también puedes agregarle aquí los sonrojos vamos a un color rojito así por ejemplo aquí iría a la mejilla aquí iría a la otra y con desenfocar lo desenfoco y tienes tu sonrojo sonrojo al instante o sea que no es mucho pele lo que te vas a hacer bueno en sí eso sería todo el tutorial a menos que quieran que diga la mesita también yo ahorita no voy a hacer esto bueno sí también podré hacerlo en la mesita para mostrarles aunque realmente no es mucho lo que le voy a hacer a la mesita recuerden que él está sentado así que habrá como que una una separación no una sombra va a haber una sombra ahí quieran o no va a haber una sombra uy me asusté ok no terminé de colorar aquí o sea tiene que ver miren tienen que asegurarse de pintar todos los lugares que se supone que va a ir tu dibujo recordarte qué es lo que quieres pintar cómo va a ir porque si no después se te olvida y quedan esos espacios raros que por ejemplo las cejas yo tengo la costumbre de hacer las cejas un poco por eso y ya cuando o sea completo todo el dibujo pongo todas las capas y cierro y borro el SAI el guardado del SAI veo las cejas y no las coloriego y eso me da mucha rabia pero bueno a veces son cosas que pasan y no se pueden evitar entonces lo mismo negro o sea el negro para mí es amén cuando se trata del lineado ajá yo lo que voy a hacer es pintar las patas por ejemplo esta pata porque está como para adentro pues entonces prefiero pintarla totalmente de este color a que están para adentro porque si le hiciera todo de negro entonces no quedaría tan acorde a lo que o sea el sombrero pues que hay luz se combinaría con todo pues quedaría bien tendrías luz donde quieres que tenga luz tendrías sombra donde quieres que tenga sombra por ejemplo uy uy qué pasó aquí uy uy no al parecer me comí varias cosas ok ok eso es muy extraño que me pase qué extraño bueno cosas que pasan en el oficio ah bueno ya tengo el color como tal lo único que voy a hacer es matiz porque no me gusta mucho el color de la mesa o sea yo voy jugando con los colores en matiz en saturación brillo contraste o sea para tener un color que realmente me guste y aquí también por ejemplo yo tengo todo el color de todo el personaje entonces voy y busco matices por ejemplo y busco un color un poco más concha de le más más fuerte más más que combine o sea que uy ja que cuchy bueno uy no colorí las mangas me encanta bueno en fin ese ha sido todo el tutorial espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más de cómo sombreo yo mis personajes en recomendación en recomendación esta parte de aquí negra lo único que tendría que irse a las líneas por ejemplo nueva capa en grupos como yo tengo mis dibujos en grupos tú disminuirías la capa de color por ejemplo y en en línea words yo creo una capa y también recorto grupos esto blanco por ejemplo las líneas que yo tengo aquí que es la línea del pantalón no sé cómo decirles sí la línea de donde está uy la línea donde está el pantalón del mmm mmm no se me ocurre qué cómo decirlo la línea donde está mi bota sí la línea donde está mi bota este le agregas algo blanquito no tanto o sea como que para que haya una separación de que no están las piernas ahí unidas como amorfos o algo así pero debes tener cuidado porque estás puedes colorear líneas que no quieres yo en este caso sí las colorearé para separarlos un poco porque que o sea están muy unidos se ven como se ven muy extraño en realidad aunque puedo dejarlo aunque por poner esta bota un poquito más clarita o de otro color creo que la pondré de otro color en fin eso ha sido todo espero que les haya gustado ya saben like si les gustó y me están colocando por comentarios por ejemplo los dibujos que hagan que será verlos y decir y me digan si de alguna manera ya se ayudó este si quieren compartir este video o díganme si quieren que haga algún otro tutorial de las técnicas que uso que no son muchas pues pero son algunas que he adquirido o conocimientos básicos del site que he adquirido a medida que he avanzado a utilizarlo ya que yo utilizo el mouse no tengo tableta gráfica ni nada así que las tengo que arreglar de alguna forma con el mouse y algunos tutoriales que he visto en youtube empecé cuando ni siquiera nadie sabía que era el site este si lo presumo mucho y eso ha sido todo espero que les haya gustado bye